Buenas tardes, os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de RETPAL de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la publicación de aspectos científicos sobre cuidados paliativos. Vamos a intentar dar algunas claves prácticas para que os resulte algo más fácil abordar esta tarea. El objetivo que nos planteábamos al proponer en esta sesión es proporcionar herramientas para que esta publicación de artículos científicos en el trabajo de investigación pueda ser más efectiva y nos hemos planteado por responder a una serie de preguntas que son las que nos hacemos todos cuando nos planteamos esta cuestión. ¿Por qué investigar en cuidados paliativos? ¿Para qué hay que empezar a publicar en cuidados paliativos? ¿Cuáles pueden ser las revistas más apropiadas para publicar? ¿Y qué hacemos si nos rechazan un artículo? ¿Por qué suele ser? ¿Cómo podemos responder a esas evaluaciones? En fin, ¿cómo maximizar nuestra eficiencia y el tiempo que dedicamos a esta cuestión? Para eso contamos con dos ponentes de lujo. Voy a proceder a presentarlos y a ese final les cedo la palabra. Contamos con el doctor Alberto Alonso Bavarro, que es jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital La Paz en Madrid. Es también subdirector de la revista Medicina Paliativa, que como sabéis es la revista de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y es la revista de referencia para quienes hacemos cuidados paliativos en el Estado español, desde luego. Es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la UAM y recientemente nombrado también vicepresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que aprovecho a Alberto para felicitarte y también para darte las gracias a las personas que accedéis al turistamente y generosamente a dedicar parte de vuestro tiempo a trabajar por todos, por todos nosotros y nosotras en este caso, pues como no hay que agradeceros lo siento. Y os presento también a la siguiente ponente que tenemos, la siguiente docente, que es también la doctora Clara Bermúdez Amayo, directora técnica del OSMAN, que es el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, que está ubicado en la Fuerza Andalucía de Salud Pública. Es la directora asociada de, ha sido, perdón, directora asociada de Gaceta Sanitaria entre los años 2016 y 2024, la ha dejado muy recientemente, y en la actualidad es la directora de la revista Análisis del Sistema Sanitario de Navarra y también es former editor del BBC Health Service Research. Como veis, dos personas que saben muchísimo de publicaciones científicas y que van a compartir con nosotros y nosotras esta tarde algunas claves. Muchísimas gracias a ambos por haber aceptado compartir esta sesión y compartir vuestros conocimientos. Y bueno, esperamos que la sesión resulte tan motivadora que cuando acabe nos pongamos rápidamente a escribir. Muchas veces, bueno, muchas veces muchos profesionales de los servicios, de los equipos de cuidados paliativos, hacen pequeñas investigaciones o estudios que presentan a congresos científicos, ¿no? Pero no siempre se da el salto a publicar artículos, ¿no? Que parece una tarea muchas veces, bueno, pues muy complicada. Así que, a ver, a ver si hoy conseguimos que alguna, alguna más de estas personas den el salto. Muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar por Alberto y después por Clara. Alberto, por favor, cuando quieras. Pues muchas gracias, María. El objetivo fundamental de estas charlas es conseguir que se vea la investigación como una parte esencial dentro de los equipos de cuidados paliativos, ¿no? Y yo creo que quizás por eso es por lo que hay que empezar, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Decidir, o sea, ¿por qué tenemos que investigar en cuidados paliativos? Quizás esa es la pregunta que nos hacemos muchos. Cuando en los equipos alguien plantea una investigación, generalmente la gente se echa un poco para atrás sabiendo que todos los equipos por norma están sobrecargados y que la investigación va a suponer un esfuerzo más para todo el equipo. La tesis que voy a mantener es que, a ver, no se puede hacer cuidados paliativos sin hacer investigación clínica. No estamos hablando de una investigación que esté desmarcada de lo que hacemos todos los días, sino que hacemos una investigación clínica para saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y esa es la pregunta fundamental en el equipo. Por otra parte, todas las cuestiones que se plantean en equipo cuando estamos decidiendo qué investigación vamos a llevar a cabo, cuál es el tema que nos interesa, esto es lo que hace equipo realmente. Si podemos intentar trabajar juntos en algo, es cuando realmente podremos sentirnos un equipo y podremos participar en proyectos que son comunes para todos. Eso no solo es la clínica. Eso es también otras actividades que nos van a facilitar la propia clínica. Y esto es lo que yo creo que ambos queremos hacer, de lo que queremos hacer los partícipes hoy. No es una opción investigar. Investigar es algo que todos los equipos hacen de una forma más o menos reglada. Lo interesante es hacerlo reglado, porque además nos va a traer la oportunidad de presentar nuestros trabajos a los congresos y mucho más allá, la oportunidad de publicar nuestros trabajos y reflexionar sobre lo que hacemos. Y esto en sí mismo es una aventura que merece la pena conocer. Muchos de vosotros las conocéis en parte. Los equipos a veces se ponen de acuerdo para realizar alguna pequeña investigación que manden a un congreso. A mí me parece que muchas veces esto se hace con el fin de poder ir al congreso y poco más allá. Realmente, sin embargo, nosotros cuando analizamos las publicaciones que van al congreso, hay algunas que tienen ideas realmente brillantes y que merecería la pena escribirlas. Y que lo que les pasa a las personas es que no saben cómo hacerlo porque nunca han escrito un artículo científico. Parte de eso lo podemos solucionar aquí. La parte que corresponde a un poco la teoría, a cómo tenemos que organizarnos para lograr esto. Otra parte tiene que ver con la estructura de los equipos. Es decir, en los equipos suele haber una persona que tenga un poquito más de experiencia en esto. Basta con que haya publicado un artículo y que puede transmitir esto. Pero la organización de los equipos, el trabajo en equipo es algo esencial para la investigación y la investigación lo es para los cuidados paliativos. Mirad, hay un trabajo que realmente marcó una diferencia en la publicación de artículos científicos sobre cuidados paliativos. Y fue la publicación de los objetivos de la medicina por Daniel Callahan en el New England en el año 2000. Si vosotros hacéis una referencia bibliométrica en los artículos publicados de cuidados paliativos antes del año 2000 y desde el año 2000, se multiplican exponencialmente. Bueno, podéis decirme, todos se multiplican. Bueno, hay una diferencia mucho más que notable entre lo que se publica después del año 2000. Básicamente lo que nos decían los que elaboraron en el centro Hastings los objetivos de la medicina para el siglo XXI es que tan importante es curar, ¿verdad? Que eso os suena como paliativistas, como cuidar a los enfermos al final de la vida. Pero lo más importante de esto no era solo eso. Era que realmente si queremos cuidar a los pacientes al final de la vida o hacemos investigación sobre la fase final de las enfermedades y sobre los cuidados necesarios de los pacientes o realmente no conseguiríamos cuidar bien a los pacientes. Hay muy poco publicado, mucho que saber sobre los síntomas, mucho que saber sobre la organización, mucho que saber sobre lo que vale la pena o no vale la pena hacer en un momento determinado. Y las investigaciones de cuidados paliativos realmente están muy por debajo de dónde tienen que saber. Tan es así que yo os diría que en las revistas están mucho más reacios a publicar algunas investigaciones sobre las que hay cientos de artículos como una buena investigación de cuidados paliativos. Porque hoy en día los cuidados paliativos son un área de referencia en casi todas las revistas de medicina interna, oncología y el problema es tener una buena pregunta y una buena respuesta a esa pregunta. Así que, ¿qué es lo que queremos investigar? Yo creo que esto es lo primero en lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Mirad, todos los días, ante el trabajo que tenemos que hacer, es importante saber en dónde estamos. Las características clínicas de los pacientes son una fuente de investigación. ¿Qué pacientes nos remiten y por qué? ¿Cuáles son las características que entiende mi equipo? Mirad, si no nos comparamos unos con otros, no sabremos cómo hacer las cosas. Y para compararse hay que tener números. Y esos números generalmente merecen la pena que sean publicados. ¿Qué es lo que yo veo en la práctica clínica? ¿Qué diferencia hay con los equipos que me rodean? ¿Qué diferencia hay con lo que se hace en otros países? Eso es una pequeña investigación clínica que realmente nos puede trazar por dónde tenemos que ir como equipo clínico. No son solo preguntas de investigación. Son preguntas que nos marcan nuestra actividad clínica. ¿Cuáles son las características socioeconómicas de nuestros pacientes y familiares? ¿Qué tipo de familiares están cuidando? ¿Qué tipo de recursos sociales necesitan esos pacientes? Todo eso son investigaciones que están al alcance de la mano. Que vosotros como equipos lo sabéis, o mejor dicho, lo intuís. Porque pocas veces tenemos unas cifras y una investigación realmente sólida sobre lo que estamos viendo. El tipo de cuidados que prestamos. ¿Cómo podemos clasificar esos cuidados? ¿Cómo podemos dimensionarlos? ¿Cómo podemos medirlos? Todo eso es muy interesante en la práctica clínica. ¿Cuál es la frecuencia de seguimiento? Esto es una cuestión esencial. ¿Cuándo estamos viendo los pacientes? Porque nos llenamos la boca con lo que son cuidados paliativos tempranos y ni siquiera sabemos cuál es la mediana de seguimiento de los pacientes en domicilio, de los pacientes ingresados en una unidad de cuidados paliativos en un hospital agudo o de media estancia, o de los pacientes que llevamos en las consultas teóricamente como cuidados paliativos tempranos. Estos son cuestiones básicas. Cuestiones al alcance de todos. Cuestiones que no solo sirven para investigar, sino para. Que sirven para investigar y para desarrollar los objetivos clínicos de ese equipo. Y permiten además corregir errores sobre los que estamos trabajando, ver realmente hasta dónde podemos llegar como equipo y dimensionar adecuadamente las tareas que tenemos que realizar. Así que yo con esto lo que quiero deciros es que no es una opción investigar. No es a mí me gusta investigar y a otro no le gusta investigar y por tanto yo me dedico más a la actividad clínica. La investigación es tarea de todos. Sé que a algunos se les da mejor escribir el artículo clínico, a otros se les da mejor recoger datos, pero todos tenemos que estar implicados en la investigación. Y la investigación hace equipo. Realmente facilita las cosas para ir. Es verdad que escribir un artículo te permite, escribir una pequeña investigación te permite ir a un congreso, pero dar un paso más te permite tener tu publicación en una revista científica. Y esto es interesante. Mirad, nosotros sabemos que los paliativistas que están escribiendo en medicina paliativa tienen una mejor sensación de su trabajo, están menos quemados que los paliativistas que no publican. Y esto es algo que está ahí. Idealmente es, muchas veces lo hemos dicho, un antídoto contra el burnout. Evidentemente hay que hacerlo bien y hay que procurar hacerlo en la práctica clínica. Pero la idea básica que yo quiero transmitir es cómo empezar a investigar. Y mirad, si queremos saber cómo empezar a investigar, lo primero que tenemos que saber es dónde están los demás, antes de saber dónde estamos nosotros. Y cómo han medido los demás el sitio en que se encuentran. Eso es de dónde venimos. Y eso es una búsqueda bibliográfica. Muchos, a lo largo de lo que os vaya diciendo, os voy a comentar los fallos que nosotros vemos también en los artículos científicos más comunes y en las investigaciones que vosotros mandáis a nuestras revistas. Generalmente uno empieza, si tiene que publicar, por publicar en la revista de medicina paliativa. Mirad, los términos MESH son términos que podéis buscar en PADMED y que son las palabras claves. Las palabras claves, a través de las que la biblioteca clasifica, la biblioteca americana de Estados Unidos, clasifica los artículos que vamos mandando. Muchas veces nos mandáis artículos con palabras clave que os parecen a vosotros muy bonitas, pero nadie ha diseñado esa palabra como clave. No sé si se entiende esto. Una palabra clave está en la base de términos MESH del PADMED. Todo lo demás no son palabras clave. Os puede parecer ridículo utilizar una palabra en contra de otra, pero los que manejan esto son la biblioteca americana y ellos son los que deciden cuáles son las palabras clave. Mandar ya un artículo sin saber cuáles son las palabras clave, es signo de que no has preparado demasiado la investigación. ¿Pero para qué otras cosas nos sirven las palabras clave? Nos sirven para ver cómo está clasificada la investigación que nosotros queremos hacer. Es decir, cómo está clasificado, por ejemplo, cuál es la sobrecarga familiar, cuál es la palabra clave para esa sobrecarga familiar, cuál es la palabra clave sobre esa valoración sintomática. Porque así podremos hacer una adecuada búsqueda biblioteca. Cuando nosotros buscamos, claro que a veces encontramos cosas que nos llaman la atención y que no eran el objeto de nuestra búsqueda. Eso es la serendipity. Y eso generalmente es fuente para nuevas investigaciones. A veces lo que encontramos también nos produce un cierto atolondramiento, porque las direcciones de investigación no son superpuestas, sino a veces opuestas. ¿De acuerdo? Y eso lo que nos tiene que llamar es a, uno, clasificar lo que nosotros estamos buscando, ver que los equipos pueden llegar a conclusiones diferentes o conclusiones similares a partir de caminos diferentes, también al revés, a conclusiones diferentes a partir de caminos iguales. Y esto vamos a ver por qué ocurre. Y sobre todo, darnos cuenta de que cada vez que leemos un artículo científico estamos mirando las pruebas de cómo investigar nosotros. Y a veces son mucho más interesantes artículos científicos que sean de objetivos más modestos que de objetivos mayores, por ejemplo. Vosotros muchas veces me preguntan, bueno, vamos a ver, ¿y por qué no podemos hacer un estudio como el de Temen sobre cuidados paliativos tempranos y comparándolos con un grupo control, como se hizo en Massachusetts en 2010, para ver si los cuidados paliativos serán efectivos o no? Yo lo que quiero es hacer eso. Mirad, porque eso costó 2 millones de dólares en aquel tiempo, ahora costaría 6 millones de dólares. Así que como no vamos a tener 2 millones de dólares para empezar, vamos a conformarnos con algo mucho más concreto, mucho más específico. Y eso es de lo primero que hay que hablar, de las cosas, de cómo se pueden buscar preguntas de investigación realmente específicas. Para ello, lo primero, hacer Journal Club en nuestros servicios. No puede haber un servicio, por pequeño que sea, da igual que sean dos médicos, que sean cuatro, que sean dos médicos y dos enfermeras, es igual. Todos tendremos que repasar artículos científicos, porque esa es la base para aprender, uno, y porque esa es la base para que nosotros podamos seguir adelante. ¿Por qué pensáis que cuando uno acaba un máster de investigación o la propia carrera hace un TFG o un TFN? La razón de hacer eso no es más que nosotros hemos aprendido de una forma arreglada un conocimiento en un máster de cuidados paliativos o en una carrera. Y el problema es que lo que nosotros hemos aprendido, probablemente, solo un poco de lo que hemos aprendido no sea de utilidad en la práctica clínica que vamos a hacer. La mayoría del conocimiento va a quedar obsoleto en los próximos años. Y nosotros tendremos que saber cómo mejorar ese conocimiento. Esa es la razón para hacer un TFG o un TFN. No sé si se entiende esto, que es una idea básica. Nosotros hacemos eso para procurar un trabajo, para hacer un trabajo de investigación y, a partir de ahí, aprender a ver cómo se aprende, cómo se lee en las revistas médicas, cuáles son las revistas médicas importantes y qué hay detrás de esa revista para haber publicado ese determinado artículo científico y que no me hayan publicado el mío. Esto es lo importante, porque dimensionar cada uno. No se trata solo de leer y ver el artículo, sino dimensionar lo que dice ese artículo. Y eso es algo que solo podemos hacer cuando estamos acostumbrados a leer y a saber qué hay detrás de las revistas, cuál es su factor de impacto, qué significa esto y qué hay detrás del mecanismo de elegir ese artículo en la revista. La otra cosa sobre la que tenemos que reflexionar es sobre qué tipo de artículo queremos hacer, qué tipo de investigación queremos llevar a cabo. Y hoy, fijaros, esta página es esencial que la tengáis para trabajar. El Ecuador lo que nos dice es cuáles son las guías para hacer un determinado trabajo de investigación. Un ensayo clínico, un estudio observacional, una revisión sistemática, una exposición de un caso clínico, una investigación cualitativa, un estudio de diagnóstico pronóstico. Esto da igual, pero lo que primero tenéis que saber es qué tipo de estudio vais a hacer. A partir de ahí, cada uno se puede bajar esas guías y, a partir de esas guías, comenzar a trabajar de una forma sistemática sobre lo que queremos plantear. No sé si se entiende, pero esto es fundamental. Si queremos hacer un buen estudio de investigación, tenemos que partir de una plantilla que nos diga cuáles son los apartados que tenemos que rellenar para hacer ese artículo, para hacer esa investigación. De manera que, dos cosas básicas, tenemos que haber leído, tenemos que leer revistas científicas, tenemos que comentar lo que leemos y hacer así lectura crítica, y la lectura crítica tiene que ir acompañada de cuál es el tipo de trabajo que estamos viendo y cuál sería o hubiera sido para ese autor la guía de lo que tenía que haber hecho. Cuando comparáis en un artículo científico lo que expone los autores y lo comparáis con las bases de un estudio observacional, cómo tenía que haber sido desarrollado, veréis que hay diferencias. Esas diferencias o esos, vamos a llamarlo, fallos o desviaciones de los autores son interesantes porque se aprende mucho de los fallos de los demás. Cuidado, que nosotros tenemos generalmente más fallos de los que tienen los trabajos publicados, ¿de acuerdo? Pero uno ve mejor los fallos de los demás que los suyos propios. Y eso es otra de las características que marcan el trabajo en equipo. En realidad, cuando uno escribe algo, es fundamental que otro le corrija, porque otro está leyendo de otra forma ese artículo. Y esa interpretación facilita saber lo que uno dice. No sé si se entiende. Es lo mismo que cuando hablamos con un amigo y le contamos un problema. Nosotros hablamos de ese problema no para buscar una solución generalmente a ese problema, sino para que ese amigo nos entienda, nos apoye emocionalmente y para que nosotros estructuremos lo que realmente nos está pasando. Y quizás ese amigo nos puede ayudar a estructurar mejor lo que decimos. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo en un artículo científico. Alguien puede expresar uno de una determinada forma, el otro que lo lee entiende de otra forma. Y lo interesante es cómo está expuesto ese mensaje. El receptor nos va a decir mucho sobre cómo hay que cambiar el mensaje para que se entienda bien en la práctica clínica. De manera que tenemos dos claves, leer artículos científicos y saber cómo tienen que estar estructurados esos artículos científicos. Fijaros que las dos cosas nos van a valer para la redacción de nuestros artículos. Es decir, qué tipo de estudio queremos hacer y cuáles son las reglas que tienen que seguir esos estudios. Así que esta página os va a resultar básica si queréis hacer estudios de investigación. Al final, uno habla mucho de la medicina basada en la evidencia, pero le parece que está muy lejos de la práctica clínica con los pacientes. Y no es verdad. Esa es la idea que me gustaría más transmitir hoy. La medicina basada en la evidencia es la utilización consciente, explícita y juiciosa de las fuentes clínicas disponibles, las fuentes científicas, para decisiones sobre el cuidado de los pacientes. Es para ese paciente, para cuidar mejor a ese paciente. Y cuando se habló de medicina basada en la evidencia, se basaba en los pacientes. Y lo importante es cómo se toman esas decisiones en los pacientes. Lo importante es referirse a un paciente determinado para ver cómo podemos cuidarle mejor. Y esto, por cierto, recordar que la evidence en inglés no corresponde a la evidencia en español. Esto de medicina basada en la evidencia lo podríamos haber traducido mucho mejor como medicina basada en pruebas. La evidencia en español es algo como mucho más taxativo. Es algo que es de obligado cumplimiento. Mientras que la medicina basada en pruebas es que tenemos pruebas a favor de una determinada actuación. Evidencia es algo más. Evidencia en español significa que esas pruebas son irrefutables. Pero, en general, los artículos científicos nos dan pruebas que pueden ser más o menos refutables. Y ya veremos en qué consiste eso. A veces, como digo, se contrapone la medicina basada en la evidencia con la medicina centrada en el paciente. Pero ambas tienen que estar integradas. Eso se anunció desde el principio en la medicina basada en la evidencia. Es verdad que muchas veces se ha vivido un poco al margen de esto. Pero, como paliativistas, esto nos gusta más. Y lo de centrarse en el paciente tiene que ver con qué podemos hacer en el paciente. ¿De acuerdo? En realidad, tiene que ver con el origen de los cuidados paliativos. Fijaros, ¿os acordáis que cómo empezaron los cuidados paliativos? Básicamente, Cecil y Sanders trabajaban en un hospicio que ya habían sido abolidos en todo el resto del mundo. Pero, como en Inglaterra son bastante más conservadores para cambiar los estilos de la medicina, los hospicios, es decir, los sitios donde la gente iba a morir, seguían funcionando a mediados del siglo XX. Y los hospitales agudos transferían allí los moribundos, los pacientes que ellos llamaban desahuciados. ¿Vale? Eso se había quitado de otros sitios. Cuando Cecil y Sanders, que estaba recibiendo pacientes del Brompton Hospital, empezó a darse cuenta de que realmente nadie sabía qué hacer con esos pacientes, que lo único que se hacía es acompañarlos y poco más, fue la que empezó a decir, bien, aprendemos a cuidar a estos pacientes. Aprendemos a ver qué realmente les es útil en los determinados síntomas que tengan. Mirad, a partir de ahí se empieza a investigar. Se empieza a investigar en opioides, se empieza a investigar en cuidados. Por eso los opioides, el renacimiento de los opioides está tan ligado a los cuidados paliativos. Por la percepción de que no había otra forma de controlar el dolor que realmente utilizando opioides, que hasta ese momento estaban prohibidos fuera del ámbito hospitalario. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado porque lo que tenemos que hacer forma parte de nuestra tarea diaria, forma parte de nuestra tarea clínica. No es una tarea añadida a lo que hacemos. Así que, lo primero, ¿cómo vamos a transformar las preguntas que nos hacemos ante los pacientes que tenemos en preguntas de investigación? Porque si vosotros me decís qué es lo más importante en una investigación, es haber formulado la pregunta correctamente. Correctamente significa no decir qué necesitan los cuidados paliativos para crecer, o cuál es el futuro de los cuidados paliativos, o qué ayuda a los pacientes a morir en paz en general. Y desarrollar toda la medicina paliativa en un artículo. Generalmente, esta es una de las fallos más comunes. Que la pregunta no está bien denunciada. La pregunta tiene que ser concreta, muy definida, y que lleve aparejado cuál es el objetivo de la investigación. ¿De acuerdo? Esto es básico cuando juzgamos ahora los artículos. Una pregunta que sea indefinida, una pregunta que sea genérica, una pregunta que no nos hable del objetivo de la investigación, realmente no va a pasar un filtro por unos revisores, por un editor en la revista. Y cuando decimos que hacemos una pregunta, la pregunta va a llevar implícita qué nos tenemos que contestar. No vale luego realizar contestaciones que nada tienen que ver con esa pregunta. Y esto es lo segundo que todo editor mira cuando llega un artículo. La pregunta de investigación tiene que ver con la conclusión que han elaborado los autores. Mira, cuando no tiene que ver, ese artículo es devuelto sin pasar a los revisores. Porque ya sabemos que ese artículo no merece la pena ser leído. Porque si estás contestando a cosas distintas de las que te has preguntado, las posibilidades de sesgo son enormes y no necesitamos ni siquiera leer el artículo para que esto sepamos que sea imposible haberlo concluido de esta forma. ¿De acuerdo? Así que cuidado porque lo más importante es hacerse una buena pregunta de investigación. Una pregunta concreta, una pregunta sencilla. Y una pregunta que mida nuestros esfuerzos. No vamos a cambiar el mundo de los paliativos. Vamos a tratar simplemente de dimensionar, por ejemplo, dónde está nuestro equipo. De dimensionar, por ejemplo, los opioides que usamos en la práctica clínica. De dimensionar, por ejemplo, cuánta dosis de opioides estamos usando. Todos son pequeños trabajos que nos sirven mucho para empezar a investigar. Las preguntas grandes no sirven para mucho, por lo menos cuando estás investigando. Mira, os hablaba antes del Brompton Hospital. El Brompton Hospital es un hospital que tiene que ver mucho con los cuidados paliativos. Primero, porque era el hospital que refería los pacientes al San Cristófer, que es donde nació el movimiento Hospice. Segundo, porque Brompton fue el hospital que diseñó una formulación de opioide para poder utilizar en los hospitales clínicos. Es decir, los opioides eran necesarios en la práctica clínica y esto se sabía, pero estaban prohibidos después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, 80 y 90 en muchos países. Bien, pues había una formulación de opioides, como lo había habido, por cierto, toda la vida, que se seguía utilizando y esta se llamó solución Brompton, en donde generalmente era un cóctel de un opioide, generalmente morfina, con pequeñas dosis de cafeína o cocaína, que se llegó a poner a la solución Brompton, y como estimulante para evitar mucho la sonolencia. Y desde ahí, esa formulación se exportó a todo el resto de los hospitales del mundo. Así que este hospital, que está dedicado fundamentalmente a enfermedades torácicas, por eso estos pacientes con cáncer de pulmón eran transferidos hacia el San Cristófer, tiene que ver mucho con el desarrollo de los cuidados paliativos. Y curioso, también con la investigación clínica. Ellos plantearon uno de los primeros estudios de investigación, de investigación como ensayo clínico que se llevó a cabo en el mundo occidental. Básicamente, los pacientes, ya os he dicho que este hospital es de enfermedades torácicas, los pacientes que tenían tuberculosis eran enviados durante la temporada invernal a Madeira. Pues porque se suponía que el clima era bueno para las lesiones tuberculosas de estos pacientes. Entonces, se diseñó en un estudio muy bien diseñado, en aquel tiempo, creo que ahora admite pocas críticas en cuanto al diseño del estudio. Básicamente, intentaron machear a los pacientes de forma que encontraran dos pacientes semejantes en cuanto a sus lesiones tuberculosas. A uno lo mandaban a Madeira y a otro no. Y con eso consiguieron una muestra significativa para comparar a los pacientes que pasaban esa temporada en Madeira con los pacientes que no pasaban. Bueno, diseñaron así el artículo. La investigación que querían hacer y cuando volvieron estos pacientes resulta que encontraron que no era nada efectivo. Es decir, que ir a Madeira o quedarse en Inglaterra no suponía ni un empeoramiento ni una mejoría de las lesiones. Entonces, lo que se plantearon los autores es qué debemos hacer. Claramente, no tenemos que gastar el dinero en ir a Madeira. El problema es que a Madeira no solo iban los enfermos, sino los médicos y todo el personal sanitario que acompañaba a esos enfermos. Y claro, esto de dejar de ir a Madeira a principios de siglo, que era una gozada, estar allí dos años en vez de en el brumoso Londres, pues no tuvo ninguna consecuencia. Es decir, ocultaron un poco las consecuencias de esto, dijeron que era un trabajo que necesitaba más trabajos para corroborarlos y siguieron ir a Madeira. ¿Qué nos quiere decir esto? Aparte de que es una buena investigación. Simplemente que cuando hagamos algo que tenga un sentido clínico, que nos valga la pena para decidir. Y a partir de esto tenemos que diseñar algo para mejorar nuestra estrategia clínica. Porque esto nos va a ser un acicate para realmente hacer cosas que cambien nuestra práctica clínica. Cambien mínimamente. Es decir, si vemos que estamos recetando un determinado opioide con demasiada frecuencia, por ejemplo, en una insuficiencia real, se están detectando muchos casos que utilizan morfina, bueno, pues quizás haya que cambiar nuestra práctica clínica. Pero la forma de hacerlo es diseñar. Mire, ¿estamos utilizando morfina todavía en pacientes con insuficiencia renal? Bueno, pues a partir de ahí diseñemos una estrategia para dejar de utilizar esto. ¿De acuerdo? Es decir, preguntas muy concretas y preguntas que sirvan para algo en nuestra práctica clínica. ¿Por dónde se empieza a publicar? Yo creo que de todo eso os van a hablar mejor después, pero, claro, yo tengo que vender mi revista. Entonces, ¿por dónde se empieza a publicar? Pues por medicina paliativa. ¿Por qué por medicina paliativa? Hombre, porque sabemos que las investigadores nóveles empiezan por aquí porque es un poco más sencillo publicar. Mirad, nosotros tenemos tres cosas básicas para los autores. Revisamos todos los artículos. ¿Por qué lo hacemos? Claro que podríamos quitar como editor, podríamos no estudiar todos los artículos que nos llegan porque algunos sabemos que no van a ser publicados. Pero nuestra pretensión es que al menos los autores que se han molestado en mandar un artículo a medicina paliativa tengan al menos una respuesta bien dimensionada sobre los fallos que tiene su artículo y por qué no se publica. De manera que puedan mejorar para la siguiente. La segunda cuestión es que, obviamente, las revistas están clasificadas en función de su impacto, es decir, en función de su prestigio y en función de cómo están en el ratio internacional de esas revistas. Bueno, hay revistas que conocemos como indexadas, el máximo poder de indexación es el que establece la biblioteca americana a través del PAC-B y, por ejemplo, medicina paliativa no está en ese ratio de indexación. Tiene otras indexaciones en SCIENS, en SCOPUS, pero no tiene, no está en el índex. Bien, ¿esto qué hace? Bueno, que nosotros también tengamos que bajar un poco el listón para admitir artículos, digamos, de menor poder, con algunos sesgos, ¿de acuerdo? Pero toda investigación necesita estar hecha bien y, generalmente, cuando uno empieza, os aconsejo que vayáis a una revista en donde sea más fácil que, primero, se pueda hacer una crítica constructiva del artículo y, segundo, con más facilidad que el artículo pueda ser publicado, ¿vale? Lo segundo sería, respecto a una publicación, organizar el equipo de investigación. Si nosotros nos hemos hecho la pregunta, esa es lo primero. La segunda, una pregunta que realmente nos va a servir en nuestra práctica clínica, bueno, ¿cómo vamos a responder al equipo? Y, generalmente, muchas veces se quedan ahí. Tenemos que hacer esa pregunta, pero después de hacerse la pregunta hay que escribir el protocolo, ¿de acuerdo? Y, para escribir el protocolo, hay que ver cómo nos vamos a hacer cargo de esa investigación. Y hay que repartir los cargos entre lo que va a ser el investigador principal y máximo responsable del proyecto, el experto de contenido, el experto clínico, el experto metodológico, el biostatístico, el administrativo. Es muy importante discutir eso al principio. ¿Por qué? Porque, primero, eso nos va a obligar a dimensionar nuestra fuerza. Es decir, si yo soy el único y nadie va a hacer nada conmigo, bueno, yo os diría, es difícil meterse uno solo. No os metáis solos, ¿vale? Si no vamos a tener un biostatístico, pues lo primero que habrá que solucionar es quién nos va a ayudar desde el punto de vista estadístico. Porque si tenemos un área de estas que no está cubierta, entonces tendremos problemas, ¿de acuerdo? Si la otra ventaja, y lo mismo con un experto metodológico, ¿a quién le vamos a consultar? Sabéis que la figura del mentor es esencial para esto. Es decir, la persona capaz de asesorarnos sobre nuestra investigación científica. Yo creo que todos, cuando empezamos a publicar, tenemos que ser capaces de ser mentores de otros, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a conseguir que los cuidados paliativos avancen. Es decir, que todos tenemos que ser generosos para transmitir lo aprendido en la investigación. Mirad, cuando hacemos esto, cuando organizamos el equipo de investigación, tenemos mucha más facilidad para escribir el protocolo. Y ahí tenemos nuestro bagaje. Habéis visto que hay guías para el tipo de artículo que queremos que hacer. Hemos sabido buscar las revistas científicas y a partir de ahí escribimos un protocolo. Vamos a hacerlo. Nosotros escribimos muchos protocolos, algunos de los cuales quedan debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque no los vemos factibles en un momento dado, porque el equipo está sobrecargado, porque no podemos hacerlo. ¿Vale? Pero esas ideas luego se pueden retomar. Pero si no se escribe, si solo se tiene una pequeña idea de lo que queremos investigar, eso no es nada en la práctica clínica. Es importante haber escrito algo. Y esto siempre lleva a cómo se escribe un artículo científico y qué partes tiene que tener y cómo distribuir esas partes y cómo hacerlo en la práctica. ¿De acuerdo? Mira, hay algunos libros que son interesantes para esto, sobre escribir y publicar. A mí me gusta mucho esto. Este libro, que es un libro muy pequeñito, me gusta porque es pequeño y porque es fácil de leer, que permite, da algunos consejos para dar lo que nosotros decimos el golpe. ¿De acuerdo? Para conseguir publicar. A todos nos hace ilusión. Una parte de esa ilusión, poder publicar un artículo. Yo cuando la gente acaba los TFM en el Máster de Cuidados Paliativos, siempre decimos, mirad, esto está ahora CETEM para poder publicarlo. No solo habéis hecho el protocolo, sino que habéis hecho todo el trabajo. Pero ahora tenéis que escribirlo. Tenéis que escribirlo de una forma que pueda enviarse a la revista. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros en los 10 consejos que os voy a dar, que es un poco también cómo leer a la vez los artículos científicos. ¿Vale? Lo primero, ya lo habíamos visto. Vamos a definir la pregunta de investigación. La clave para hacerla es tener foco. Es decir, ¿qué es lo que queremos medir? Cuando medimos con un foco fotográfico, siempre medimos una parte del campo. Lo fundamental es el encuadre. ¿Qué es? ¿Qué partecita pequeña queremos medir? No vas a saber cómo avanzan los cuidados paliativos. Vas a querer saber qué tipo de pacientes tienes en la práctica clínica. Es decir, ¿cuántos de los pacientes que tengo tienen disnea? Esa es una buena pregunta de investigación. Y diréis, ¿pero qué más da? Si eso está hecho. No, no está hecho. No está hecho en los equipos domiciliarios de tus pacientes. Es interesante describirlo. Y es interesante describir cuál es el tipo de disnea que tienen nuestros pacientes. ¿Es más una disnea incidental o es una disnea de reposo? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo lo medimos en la práctica clínica? Eso es el foco. No sé si se entiende. Es una pregunta concreta de investigación. Solo un mensaje por artículo. A veces, en artículos más grandes que nosotros hagamos, en una gran investigación con 400 pacientes, nosotros decimos que puede haber un poco grande y alguna serie de focos pequeños. La investigación te pasa cuando escribes un artículo que es un poco como el cerdo. Se aprovecha hasta el hocico, si sueles aprovecharlo bien. ¿De acuerdo? Pero, en general, pensar. Un foco, un mensaje por artículo. ¿Vale? El segundo es describir las líneas básicas. Lo que va a ser desarrollado en cada apartado. Y establecer un diagrama con todos los pacientes que se tienen que incluir en ese. Esto exige muchas cosas. Por ejemplo, exige cuál es el número de pacientes necesario a incluir. ¿De acuerdo? Y esto es una cuestión estadística y, por tanto, tiene que estar resuelta desde el principio de la investigación. Por muy observacional que sea el estudio. De manera que la asesoría estadística es fundamental. O sabemos estadística o tenemos que preguntar a un estadístico. ¿De acuerdo? Siempre es bueno tener un estadístico de referencia. Generalmente, ahora, en todas las unidades lo hay. O bien en las unidades docentes de atención primaria o bien en los hospitales. Y, a veces, no estamos muy acostumbrados a hacer esta consulta desde el principio. Y la gente lleva los trabajos al estadístico no sabiendo que eso le genera un exceso de tiempo invertido en la investigación que no hubiera pasado si hubiese consultado y hubiese dimensionado adecuadamente para la pregunta de investigación qué número de pacientes necesitaba incluir en ese artículo. Bien. Y luego tendremos que estructurar los apartados de lo que estamos haciendo. Mirad. A veces hay que saber cuál es cada apartado de lo que tenemos. Y los artículos científicos están todos muy encorsetados respecto a lo que podemos decir. La introducción es la descripción del escenario de lo que estamos diciendo. Nosotros, desgraciadamente, vemos artículos en donde, al principio de la introducción, alguien, algún autor a la revista Medicina Paliativa, nos cuenta cómo empezaron los cuidados paliativos. Mirad, si empezáis contando cómo empezaron los cuidados paliativos, dudo que llegáis al objetivo de la investigación. ¿De acuerdo? Todo eso se da por sabido. Ir al grano. Ese foco debe medir cuál es el escenario. Si vais a hablar de la disnea, no me habléis de cuidados paliativos. Hablarme de disnea. Si vais a hablar de dolor, solo tenéis que hablar de dolor. Y si vais a hablar del cuidador, solo del cuidador. No de los equipos de domicilio, cómo cuidan, qué es lo que hacen. Eso es muy bonito. Pero no figura en un artículo. En un artículo, la introducción tiene que estar relacionada con la pregunta de investigación desde la primera frase. Desde la primera frase. Es lo que conocemos del tema, bien resumido, lo que desconocemos y cuál es nuestro objetivo. Esas son las tres partes que tiene que tener la introducción. Esa introducción, cuando la haces para diseñar la investigación, te vale para presentar el estudio, para presentar el proyecto, para que lo apruebe el Comité de Ética de Investigación y para pedir el proyecto. La introducción va a ser siempre la misma, podrá cambiar solamente con los dos nuevos artículos que han salido, pero es una introducción que has escrito desde el principio y que valdrá para la publicación final del estudio. Recordad lo conocido que sabemos, muy resumido, lo desconocido, por qué desconocemos, por qué existen esas legunas y cuál es el objetivo principal. Eso es describir el escenario. Lo demás es paja, que no interesa. No pongáis toda vuestra historia en la introducción. Mirad, lo importante, lo más importante en la investigación son la metodología y los resultados. La metodología lo que pretende es que sepamos que lo que estamos haciendo, lo que vamos a describir es cómo lo estamos haciendo de forma que nuestro estudio sea reproducible. Mire, yo, que tengo un equipo domiciliario, voy a saber cuál es la mediana de supervivencia de nuestro estudio y simplemente de nuestros pacientes. He reclutado a todos nuestros pacientes desde el inicio y los he visto hasta el final, ¿vale? Esto es una investigación fácilmente reproducible. Y lo mismo puede pasar para un síntoma. Todos los pacientes son oncológicos y les he pasado este determinado test, ¿de acuerdo? Tenéis que describir el sitio donde estáis haciendo la investigación, la forma de hacer la investigación, cómo habéis seguido a los pacientes, las variables, los pacientes incluidos y los pacientes excluidos. Es decir, cómo se ha desarrollado esa investigación de forma que otro cualquiera que coja esa investigación pueda reproducir lo que habéis hecho porque le has parecido un estudio interesante. A vosotros os puede parecer un estudio interesante y lo queréis reproducir. Los resultados ocupan otro 25%. Fijaros que más del 50% lo tiene que rellenar la metodología y los resultados. Y esos resultados deben estar expresados de forma que no metamos nuestras impresiones personales, que no reproduzcamos, os digo, los fallos más frecuentes, que no digamos lo mismo en las gráficas que en el texto. Esto es una cuestión que se repite constantemente. La gente no le vale componer la tabla, hay que ponerlo también en el texto. Y eso es un fallo grave que cuanto menos te lo van a criticar y te van a hacerlo quitar. Pero, al final, cualquiera que revise un artículo, al final puede decirte, mira, si es que si cometes este fallo, no sabes mucho de investigación, quizás tengas que madurar un poquito más este artículo antes de mandarlo. Cuidado, lo que se dice en las tablas no se dice en el texto y viceversa, lo que se dice en el texto no se dice en las tablas, ¿vale? Puede decirse de otra forma diferente cuando pensáis que un resultado es muy importante, es decir, en vez de categorizarlo en variables ponéis en el texto el resultado global. Esto es útil, pero no se puede describir de la misma forma. Y de la misma forma tampoco se puede hacer discusión en los resultados. Por ejemplo, cuando se hacen afirmaciones de se encontró un número tan pequeño como o lo más importante de los resultados es esto. No, los resultados es sin nada de paja, los resultados son crudos, los números que nosotros hemos visto, ¿de acuerdo? Y en la discusión es cuando se puede discutir esos resultados a la luz de la bibliografía existente. Y mirad, la discusión también está muy encorsetada. En el primer párrafo dices, yo creo que es importante este estudio por esto, ¿vale? Los siguientes párrafos comparan tus resultados de mayor a menor importancia con la literatura existente. Y los últimos párrafos se refieren a las limitaciones, es decir, ¿tú qué crees que a este estudio le falta o qué te gustaría que no hubiese pasado en este estudio? Por ejemplo, perdimos pacientes que se iban fuera de nuestro área sanitaria y, por tanto, eso es una limitación. O no pudimos hacer un determinado test que nos hubiese precisado mucho más esta investigación. Esas son las limitaciones. No puede no haber limitaciones. Todos tenemos limitación. Y el autor es el que mejor debería comprender sus limitaciones. Y luego viene una conclusión, que os acordáis, tiene que corresponder con el objetivo, con la pregunta que nos hicimos de investigación. Porque si no, si las conclusiones no son congruentes con la pregunta de investigación, ese trabajo va a ser rechazado. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Si nos preguntamos por la disnea, no podemos contestar. Nuestros pacientes, en la conclusión, tenían hasta 20 síntomas. No mire usted, si lo que usted se ha preguntado es cómo es la disnea del paciente. Si usted tiene resultados sobre el número de síntomas que tenían sus pacientes, Públiquelo en otro artículo. Pero si está respondiendo a la disnea, lo único que puede contestar es Mira, mis pacientes tenían una disnea media en reposo, que era moderada a grave. Mientras ninguno tenía disnea episodica. O todos tenían disnea episodica, pero ninguno en reposo. Etcétera. Acordaros de esto, porque esto es la fuente, lo primero que va a mirar cualquier editor o revisor. Es congruente o no. Bueno, tablas y figuras. Recordad, las tablas, cuando se ven, se tienen que expresar por sí mismas. No podéis mandar una tabla que no se entienda por sí misma. Estos son la comparación del grupo control versus el grupo que fue sometido a esta intervención. Y esta es la comparación basal con las diferentes características. Esto se tiene que entender por sí solo. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que no se pueden repetir los resultados en el texto. Y generalmente el número de tablas no puede sobrepasar seis. A veces manda la gente tablas en exceso a una revista. Pero es que cuando se mandan tablas en exceso la gente no las lee. Y la mayoría de las veces las tablas se refieren a cuestiones que se pueden expresar mucho mejor en el texto porque solo tienen dos variables. Y esto no tiene mucho sentido, es ponerlo en una tabla. Y recordar, hay otra cosa que pasa con mucha frecuencia. Y es que el título, está bien a veces poner una frase que te lleve hacia lo que queremos expresar en un título. Es decir, una frase que no tenga que ver exactamente con la investigación, sino, bueno, pues, rompiendo barreras en un título. Bueno, este lo podéis poner para muchas cosas. Pero tienes que tener cuidado porque solo pueden ser dos o tres palabras. Lo demás tiene que expresar el objetivo que tú tienes. Uno tiene que comprender en el título de qué va la investigación. Y la otra cosa que se hace con mucha frecuencia es que cuando se hace el resumen del artículo, generalmente estamos ya muy cansados. Porque hemos escrito todo, nos ha costado muchísimo. Y entonces lo que decimos del resumen, esto es muy sencillo. Copio una frase de la introducción, una de la metodología, dos de los resultados y una de la discusión. Y me quedo tan pancho. O copio la conclusión y ya está. Mirad, eso es el mayor error que podéis tener cuando mandéis vuestro artículo científico. El 95% de los lectores, 95%, solo se van a reer el resumen de nuestro artículo. Eso es así, 95%. No podemos dedicarle el 5% de nuestro tiempo. Realmente el resumen es lo más importante. Poder hacer un resumen adecuado, eso tiene que estar en la mente de cualquiera que quiera hacer un artículo desde el principio. Si no construimos un resumen adecuado, no nos van a leer. El resumen tiene que ser lo mejor de nuestra investigación. Lo mejor de todo lo que hemos escrito. No los retales de lo que hemos escrito. ¿Vale? Y lo más importante del resumen vuelve a ser la metodología y los resultados que estamos expresando. ¿Vale? Yo os decía al principio, mirad, cuando contamos los problemas a una persona se los contamos para entendernos mejor lo que le queremos decir. Eso es lo que quiero expresaros cuando escribáis un artículo científico. Dárselo a leer a alguien, a alguien de vuestro entorno, a alguien preferiblemente que no haya participado en vuestra investigación. Pero si no, al menos que lo lean todos los miembros del equipo y establezcan los peros que puede tener lo que se ha escrito. En esto hay que llevar mucho tiempo, porque cuando lo lee otro, que no es el que lo ha escrito, va a ver si se entiende o no lo que el otro ha querido escribir. Y esto es lo que más enriquece un artículo. Por eso es muy importante que cuando a veces los revisores lo leen, a mí me dicen muchas veces, bueno, es que los revisores yo no sé si han entendido el sentido del artículo. Digo, el problema no es que hayan entendido los revisores que tienen bastante experiencia el sentido del artículo. El problema es que tú hayas expresado bien el sentido del artículo. Es decir, yo os puedo decir, ¿me habéis entendido? O puedo decir, ¿me he explicado bien? Bueno, pues pensar que el problema siempre es explicarse. Porque el que está leyendo es alguien que tiene más experiencia en investigación generalmente. ¿De acuerdo? Y recordar que hoy en día muchas veces mandáis artículos o abstracts, porque todo el mundo ya traduce con el Google y esto, procurar que os revise alguien que sea de lengua materna en inglés o que hable muy bien inglés los textos en inglés. Porque es que si no, se ve enseguida, por muy buenos procesadores de texto que tengáis, se ve enseguida quién es una traducción de Google o quién es una traducción de andar para casa porque es lo último que tenía que hacer y tenía que escribir el art en inglés. Y luego hay que elegir la revista. De esto vamos a hablar más después. Pero recordar que tenemos que adecuar lo que tenemos a el tipo de revista en que queremos publicarlo. Si tenemos algo muy bueno, si yo tengo algo, una investigación magnífica, pues me la llevará a New England. ¿Vale? Los oncólogos se llevan las mejores investigaciones de oncología a New England porque saben que tienen más impacto. Luego piensan en las revistas oncológicas. ¿De acuerdo? Y lo mismo vosotros. Esto de la dimensión es adecuada siempre. Recordar un poco que cuando investigáis tenéis que haber conocido a partir de los Jammer Clubs cuál es el índice de impacto de cada revista. Uno tiene que saber cuál es el impacto que tienen las revistas más frecuentes que usáis en cuidados palestinos. Si alguno quiere hacer esa pregunta y esto, yo tengo apuntadas más o menos las 20 revistas más frecuentes, cuál es su índice de impacto para conocerlo. Sabéis que el índice de impacto varía cada año en función de las referencias que tiene cada revista. ¿De acuerdo? Pero esto varía cada año, pero no varía mucho respecto a su índice de impacto base. De manera que esto es algo que hay que conocer porque nos permite, por un lado, saber a dónde queremos mandar algo, pero también saber que lo que leemos puede tener una mayor o menor importancia. No es lo mismo publicar en una revista con un índice de impacto de 1 que en una revista con un índice de impacto de 5 o de 50. No es lo mismo leer en el New England que en otras revistas de investigación. La otra cosa en donde ya estábamos cansados para el resumen, como para hacer la cover letter, ¿no? Esto ya dice, pero ¿qué es lo que quiere que le diga el editor? Pues que voy a publicar esta revista. Esto es otro error muy frecuente en la publicación. Un error muy frecuente en la investigación. Decir, bueno, ya estoy cansadísimo, pues yo al editor lo que le voy a decir, este es el artículo y mira a ver si le parece bien para publicarlo. Mira, tenéis que darle al editor las razones por las que queréis que se publique ese artículo. ¿De acuerdo? ¿Por qué creéis que ese artículo merezca ser publicado? Por sencillas que sean esas razones. Mire, no quiero que sea publicado porque creo que esta es una investigación que se ha hecho con pacientes en la vida real de Disneya, en mis pacientes en domicilio. Y hay muy pocas investigaciones en domicilio hechas de esta forma. Bueno, pues yo leo eso como editor y os digo, bueno, esto tiene buena pinta. Por lo menos sabes decirme por qué quieres que publique ese artículo. Pero si yo te mando el artículo sin decirte nada, entonces yo lo que pienso es, bueno, ya veremos a ver si cuela este artículo en la revista. ¿De acuerdo? Tenéis que darle al editor las razones por las que queréis que ese artículo sea publicado. ¿Vale? Y recordad que ese artículo va a seguir un camino en la investigación también. Va a ser valorado en primer lugar por un editor. Ese editor ya va, en muchos casos, descarta hasta el 40-50% de los artículos. ¿Por qué? Porque no es adecuado para la revista, no está en la línea editorial, ya ve el editor que no coincide en las conclusiones con el objetivo, ya ve que el lenguaje no le gusta, en fin, por ese tipo de razones más externas. Mirad, en medicina paliativa, como os digo, salvo catástrofes, no catástrofes en lo que nos envían, solemos revisar todos los artículos para que se pueda devolver algo a los que escriben. Pero algunas veces la gente se queja porque dicen es que mi artículo me ha rechazado y yo pensaba que estaba muy bien. Mirad, a mí siempre me enseñaron, el revisor siempre tiene razón. ¿Por qué tiene razón ese revisor? Primero porque la revista ha puesto a personas que no cobran nada por su labor y que merecen el prestigio de revisar porque tienen experiencia en la publicación de artículos a revisar esos artículos. Es decir, los revisores han empleado un tiempo, que generalmente por artículo se estima en unas cinco horas, en revisar todo ese artículo, en valorar hasta qué punto eso se entiende, hasta qué punto eso es reproducible, hasta qué punto estas conclusiones son interesantes, hasta qué punto la pregunta y la conclusión son adecuadas y, pormenorizadamente, qué cosas podrían hacer que mejorara en ese artículo. Vuestra labor, si el artículo es rechazado, es decir, bueno, déjame comprender por qué ha sido rechazado, igual para el próximo lo escribiré mejor. Pero siempre vais a aprender del revisor. Si, además, nos lo han admitido con modificaciones, lo que tenéis que hacer es contestar a cada una de las cosas por separado, cada una de las cosas que os han propuesto los revisores. Cada una por separado. Mire, revise su estadística de... Bueno, pues yo le contesto a esa pregunta. Luego, modifique los criterios de exclusión porque son contrarios simplemente a los de inclusión. Bueno, pues cada pregunta hay que responderla en el texto, hay que responderla en la carta, modificarlo en el texto y enviar luego un texto en limpio, digamos, sin esas modificaciones. Pero siempre atendiéndose a las normas que nos dan la revista. Y, desde luego, si el artículo está aceptado, pues enhorabuena porque tenéis un artículo. Pero estas serían las líneas básicas de actuación ante un artículo. Probar hacerlo y ya veis que aprendéis cosas, que realmente se hacen. Con enviarnos cosas a un... los artículos a un congreso, conseguiréis ir a un congreso, pero no aprenderéis demasiado de ese artículo de investigación. Siempre se aprende algo en la práctica clínica. Pero si no lo escribís para publicarlo, vais a perderos la mayor parte del aprendizaje. Recordad que investigar es esto, ver lo que todo el mundo ha visto, pero nadie más ha pensado. Lo tenemos siempre delante de los ojos, pero muchas veces no pensamos en ello. Y pensar las cosas de una forma ayuda a todos los demás a pensar. Así que también la investigación es un acto de generosidad y de solidaridad, porque nos permite avanzar en cómo vemos a nuestros pacientes cada día. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ha sido súper interesante. Después... Seguramente tenemos un montón de preguntas que acepte. Vamos a darle paso ya así más a Clara. Bermúdez, Clara, por favor, cuando quieras. Gracias. 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 ¿Lo estáis viendo ahora correctamente? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues, después de esta presentación tan interesante de Alberto, yo os voy a hablar un poco del proceso editorial y de la elección de la revista apropiada. Bueno, por comentar un poco cómo es el proceso editorial que nos permite conocerlo un poquito, nos permite como autores ver en qué puntos es importante hacer, o sea, poner atención y no despistarnos por todo en el proceso y llegar hasta el rechazo. Esperemos que todos podamos llegar hasta esta publicación. Entonces, inicialmente, vamos a enviar nuestro artículo, como decía Alberto, bien acompañado de la carta, donde el editor puede ver los elementos fundamentales para esa primera decisión editorial. Hay que tener en cuenta que en esa primera decisión editorial, donde el editor evalúa si lo pasa a revisores, hay un 80%, o sea, esto es variable en función de las distintas revistas, pero, por ejemplo, en las revistas en las que yo trabajo, es alrededor de un 80% de rechazo. Por eso incide a Alberto en la importancia de esa carta inicial y de ese resumen, que es lo primero que se va a leer el editor para aumentar este porcentaje de rechazo. Luego se va a pasar a revisión externa, donde va a haber dos o tres personas, y después esa segunda decisión editorial, donde también se queda un 40% de los artículos. Después hay un proceso de revisión por las personas, autores y modificación, un proceso que a veces puede ser de ida y vuelta, puede ser de varias rondas ese proceso, y se queda también un 10% de los artículos por el camino. Luego tenemos la aceptación, luego ya las galeradas, que es la revisión final del artículo, y ya tenemos la publicación. Bueno, en esa primera decisión editorial que hablábamos que era en torno al 80%, generalmente se tarda menos de una semana, y qué evalúa el editor, evalúa si la temática interesa a los lectores de su revista, es decir, si está dentro de su ámbito o línea editorial, si el estudio es novedoso, si nos está aportando a la literatura publicada, si está bien escrito, esto parece una obviedad, pero el estilo científico es muy poco valorado y realmente responde al estilo, a la escritura narrativa general, tiene que tener las mismas bases, se puede, se tiene que entender muy fácilmente, y tener su propia estructura, sujeto, predicado, complementos y demás. Y también, obviamente, si es de buena calidad, si la metodología es apropiada para responder a estos objetivos y el control de sesos. Si el manuscrito pasa a la primera decisión editorial, ya damos comienzo al proceso de revisión y ya nuestra probabilidad de que el artículo sea finalmente publicado aumenta considerablemente. Entonces, ¿cuáles son las causas habituales de rechazo de esa primera decisión editorial? Que la revista es inadecuada, esto, en los casos de las revistas en las que he trabajado, son alrededor de un 40%, que esté mal escrito es un 10%, porque los editores sabemos que un artículo que está mal escrito y desordenado va a ser muy difícil transmitirle a los autores cómo solucionar o cómo editarlo. para esto es muy importante lo que también comentaba Alberto, coger las guías de la red de Equator porque te van dando pautas de cómo escribir y cómo reportar adecuadamente los artículos. Se va explicando desde el título, el resumen que debe contener y de qué manera redactarlo. Por ejemplo, si es un estudio de cortes, se utiliza la herramienta Strobe que te va diciendo punto por punto escribir los participantes, escribir los criterios de inclusión, escribir el seguimiento. Entonces, realmente es fundamental o es de mucha utilidad seguir las guías correspondientes para escribir bien el artículo. La falta de originalidad de la pregunta para eso nuevamente volver a lo que decía Alberto en la introducción, explicar muy bien la pregunta y la brecha en la literatura. O sea, qué es lo que todavía no se sabe o lo que hay poco conocido y para esto también es importante poner revisiones sistemáticas. Idealmente, en la propia introducción citar revisiones sistemáticas que validen o que realmente me estén diciendo cuán original es mi pregunta de investigación. La utilidad y validez del método y que el mensaje no se corresponde con los resultados o está mal redactado, que también se ha comentado antes. finalmente que la discusión es floja porque eso también te dice que no hay una buena revisión bibliográfica y también se queda un poquito si no hay la comparación con otros estudios, por ejemplo, se queda no se puede es difícil comparar su relevancia o su aporte a la literatura. Y bueno, y pienso que también esto es importante tenerlo en cuenta, hay a veces revisores inadecuados y esto es así o incluso editores inadecuados. Pasa en pocos casos, digamos, pero también pasa. Bueno, luego ya pasaríamos al proceso de revisión, el manuscrito se asigna a un editor asociado generalmente, se identifican dos o tres personas revisores, aquí incidir nuevamente en algo que se ha dicho, la importancia de las palabras clave del manuscrito o de los términos mesh, porque de esta manera es como los editores identificamos a las personas revisoras y garantizamos que esa revisión realmente se pueda elegir adecuadamente. Luego se identifican las personas revisoras que pueden ser autoras de estudios similares, expertas en un determinado método, tipo de datos, análisis de relevancia de tu manuscrito o expertas en un área de trabajo más amplia en la que se incluye el estudio. ¿Qué harán los revisores? Mirarán el tema, la originalidad del diseño, la interpretación adecuada a los resultados, la conclusión y la bibliografía. Después de ese proceso de revisión, ya viene la segunda decisión editorial, que es la suma de lo que dicen los revisores más lo que considera también el editor con su revisión de las normas o también de intenta unificar lo que dicen los revisores en caso de que haya mucho desacuerdo entre los propios revisores, que también a veces sea el caso. Y tenemos una segunda, lo que llamamos la segunda decisión editorial, que puede ser un rechazo, una aceptación condicionada, que suele ser lo más frecuente, o una aceptación. Las posibles respuestas son aceptación sin cambios, esto es muy raro, yo de hecho en 15 años que he sido editora he tenido dos artículos que he aceptado sin cambios, es muy muy raro, pero no es tan raro, un rechazo definitivo después de haber recibido los informes de los revisores o un rechazo provisional que es muy buena señal porque siempre que hagamos caso a los revisores y a los editores lo más probable es que lo acepten, puede ser una revisión mayor o una revisión menor. Entonces, el rechazo provisional es la decisión más habitual, es parte del proceso de publicación y la revisión menor sería cambios de redacción, modificaciones en referencias bibliográficas, ampliar o clarificar ciertos aspectos del manuscrito, pero también podemos tener clarificaciones sustanciales, nuevos análisis, revisión bibliográfica o mejora de secciones, muchas veces, por ejemplo, puede ser la discusión. Luego vendría ya la parte de la contestación a las sugerencias de las personas revisoras, cada revista nos suele explicar cómo tenemos que hacer esta parte de la contestación, generalmente, cómo es, es una carta con las sugerencias realizadas, se recomienda poner los comentarios textuales de las personas revisoras y responder en el mismo orden, indicar en qué sección y página del manuscrito se ha realizado el cambio y en ocasiones copiar la frase o párrafo modificado, es decir, ponerle fácil al editor y a los revisores en caso de que haya varias rondas esta fase de revisar los comentarios o los cambios que se han efectuado. Bueno, en esta segunda decisión editorial, como decíamos, se queda un 40% de los artículos. Y aquí finalizaría la parte de todo el proceso editorial. Bueno, ahora vamos a comentar cómo elegir algunas pautas de cómo elegir la revista apropiada. Entonces, como se comentaba antes, el factor de impacto suele ser un punto decisivo porque pueden tener, según el factor de impacto, fundamentalmente en España, porque he visto que tenemos gente de otros países, en España es muy importante el factor de impacto, sobre todo a nivel de la universidad, para poder tener acceso a una acreditación de profesor titular, catedrático, tal, siempre nos cuenta mucho el factor de impacto, sobre todo el primer decil, el primer cuartil, también otro punto a considerar es si nos interesa una difusión nacional de los resultados, una difusión internacional, la tasa de aceptación de la revista también es importante, esto no siempre está accesible para todas las revistas, pero sí para muchas, por ejemplo, todos los que son del editorial El Sevier se puede ver, aquí os he puesto algunos ejemplos, que, por ejemplo, Gaceta Sanitaria tiene una tasa de aceptación del 20%, es una tasa baja, porque se reciben muchos artículos, pero la, por ejemplo, otra revista que estuve revisando en El Sevier tiene una tasa más alta del 41%, y bueno, también algunos datos que nos dicen los días que se van a tardar, muchas veces queremos publicar un artículo rápido porque queremos una acreditación o porque es un caso clínico que no tiene mucho sentido esperar un año, un año y medio de publicación y tengo que publicar rápido, entonces también interesa mirar cuáles son los tiempos de la revista, hay revistas más rápidas y otras más lentas, también la audiencia de interés, obviamente, como se ha comentado antes, según el tema del manuscrito, es importante, es muy importante mirar si la revista en la que quiero publicar tiene artículos de la temática en la que quiero publicar similares o metodologías similares porque no todas las revistas publican, por ejemplo, revisiones, hay algunas revistas que no publican revisiones sistemáticas, hay algunas revistas que no les gusta mucho, no suelen publicar metodologías cualitativas, entonces es importante no solamente mirar las temáticas sino las metodologías y el presupuesto disponible porque como sabéis también ya la gran mayoría de las revistas tiene unos APC que son las tasas que nos va a cobrar la revista que van alrededor de unos 2.000 euros, 1.000, 1.500 euros pero cada vez más las revistas desafortunadamente están cobrando por la publicación. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que las revistas difieren en términos de las disciplinas consideradas, hay revistas que son más clínicas por ejemplo, hay otras que tienen un ámbito digamos más social, más holístico, entonces hay que tener en cuenta cuáles son las disciplinas que normalmente les interesa más, la revista también cuáles son sus lectores, cuáles son las personas lectores, lo que os decía de la importancia de la teoría y de los métodos y el grado de dogmatismo que tenga la propia revista y también el formato estilo y longitud del artículo, hay revistas que permiten unos formatos más amplios, hay revistas que permiten por ejemplo cuando se está empezando, muchas veces es interesante empezar por cartas, por cartas al editor, es un tipo de publicación interesante para ir probando cuando se ha publicado poco, entonces empezar por una carta, empezar por originales breves, empezar por una, sí, sobre todo estos dos, por un caso clínico, otro tipo de formatos diferentes al artículo original que suponen una más complejidad, más trabajo en muchos casos y bueno, así vamos explorando y empezando poco a poco. Bueno, con respecto al factor de impacto, algo se ha comentado, simplemente consultarlo ahí en la página de Clarivate, está accesible en muchos hospitales, en muchos, en muchas universidades, entonces bueno, aquí revisamos el factor de impacto, aquí os he puesto algunas españolas, por ejemplo, sabéis que el factor de impacto, por una parte es importante el factor de impacto que viene a contar el número de citaciones que se han recibido los últimos dos años por la revista, pero también están los cuartiles y deciles, por ejemplo, que dependen del área, entonces hay que tener en cuenta que una misma revista, por ejemplo, la revista de emergencias, que es la que tiene mayor factor de impacto en España, es Q1 para esta categoría emergencias, pero a lo mejor, aunque creo que no es el caso, puede estar en la categoría global de medicina y ser Q2, entonces hay que tener en cuenta no solamente este factor de impacto, sino el cuartil en diferentes categorías, y esto es interesante tenerlo en cuenta de cara a buscar la revista porque así se puede mirar como más flexibilidad. Bueno, y ya para ir terminando, para que nos dé tiempo a la parte de preguntas, también hay unas herramientas que tienen los principales publishers, como Springer, por ejemplo, o como el Sevier, o como Hane, o como Willey, que lo que te permiten es, por ejemplo, poner el título y el abstract, como os he puesto aquí, este es el del Sevier, y te sugiere artículos, perdón, te sugiere revistas del Sevier, te va sugiriendo diferentes revistas en función del título y el abstract, entonces, bueno, elegir una revista, digamos, que Alberto os dijo que por ejemplo era muy útil conocer bien cuáles eran las revistas de paliativos más frecuentes con sus factores de impacto, pero en función de las temáticas también considerar estas otras pautas que os he comentado o estas herramientas de los publishers, porque igual hay otras revistas que no solemos considerar que van en temáticas relacionadas con paliativos y que, bueno, pueden ser interesantes también para revisar. Y bueno, finalmente, tener en cuenta que hay también revistas predadoras que tenemos que intentar evitar, que existen con el único propósito de cobrar a los autores, han surgido para explorar el modelo de negocio de las publicaciones de acceso abierto y lo único que les interesa es cobrar esta, pero los procesos de editoriales realmente no tienen una revisión por pares significativas y no ofrecen buenas revisiones editoriales y hay que intentar evitarlos. Están estas dos páginas para buscar las revistas predadoras y también están los Hijacket Journals, que utilizan que son como sitios web o trampas que son como muy similares a una revista pero son realmente editoriales predadoras. Y bueno, hasta ahí lo que os quería contar y ya dejamos lo otro si os parece a la parte de preguntas. Estupendo, súper interesante también, Clara, muchísimas gracias. Yo creo que entre ambas presentaciones tenemos un escenario muy amplio que nos indica en esta posibilidad de hacer investigación y de cómo publicarla en cuidados paliativos. Así que nada, muchísimas gracias y abrimos micro si queréis plantear alguna pregunta, algún comentario. Buenas tardes, ¿se me escucha? Soy Emilio. Hola, sí, Emilio. Se escucha flojito, pero se escucha. A ver si ahora un poco mejor. Mejor. Vale, bueno, enhorabuena a los ponentes, ha sido bastante interesante. Si me gustaría, Clara, y ya que aprovecha, ha hecho mención un poco a esta revista, un poco, no sé cómo las llamaría, fantasmas y tal, pero he hecho en falta, por ejemplo, de todas las editoriales, no había hablado de MDPI, por ejemplo, que las universidades están como un poco en entrevista. Al margen de lo que afecta a la editorial MDPI, por la fama que parece que gasta en universidades, en otros ámbitos que vosotros manejáis, ¿qué opinión os merece? Claro, el tema de este tipo de revistas, que son revistas predadoras, que precisamente MDPI tiene, que los procesos editoriales son cuanto menos sospechosos, porque desde la, o sea, fue saltando un poco la liebre porque desde que se revisaban los artículos hasta la publicación, en promedio, eran dos semanas, entonces fijaros que os he contado cómo es todo ese proceso editorial tan largo, entonces es sospechoso que se publiquen solamente en dos semanas, no da tiempo de revisar adecuadamente por parte de pares, de que el revisor analice y luego que se hagan los cambios y que se publique, es imposible, a menos de que sean esos casos excepcionales que los hay, que son artículos que están bien y que no necesitan ningún cambio, pero son casos muy raros, no es, no debería, eso no debería ocurrir con tanta frecuencia. No sé, Alberto, si tú quieres añadir algo más. No, 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 estoy totalmente de acuerdo, pero las revistas depredadoras además causan grandes desilusiones porque si publicáis algo os van a escribir enseguida de una revista depredadora diciendo pues mándeme algo así interesante y la gente a veces se pone a escribir cosas y lo único que quieren es cobrarte por un artículo, o sea que cuidadito con lo que recibáis porque generalmente esos mails son muy, avientan mucho la vanidad. usted es un autor importante y quiero que publique en esta revista. Cuidado con esos mensajes. ¿Alguna más? Hay en el chat hay una pregunta para el doctor para Alberto no sé si alguien quiere indicar una clara antes bueno pues hola muy interesante quisiera preguntarle al doctor Alonso cómo implementa en su equipo los Journal Club dedica parte de la reunión clínica a leer artículo con frecuencia los implementa los integrantes traen artículos para compartir para que os me gustaría implementar en nuestro equipo. O sea la base de los Journal Club es el comentario del artículo o sea el que debe hacer el comentario del artículo tiene que traer resumido el artículo es decir no es solo el resumen del Astra sino un resumen un poquito más amplio de la metodología y de los resultados encontrados y hacer posible qué relación tiene con el trabajo que se está haciendo en 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 el equipo en que se está trabajando y generalmente luego tiene que ir una crítica de ese artículo esa es la forma de aprender a leer los artículos yo creo que a medida que se va haciendo no os preocupéis mucho de que lo sepáis hacer perfectamente o no preocuparos de leer el artículo y hacer una crítica del artículo el resto del equipo os va a ayudar a hacer esa crítica porque os vais a ver que cuando leéis el artículo varios y algunos van opinando van saliendo cosas interesantes y eso lo vemos cuando cuando vemos los artículos siempre cuando uno va opinando desde un desde una visión u otra van saliendo cosas muy interesantes que permiten hacer una reflexión sobre esa investigación que ha hecho un determinado autor pero que te va a servir a ti en la práctica clínica yo creo que ninguna de verdad ninguna ningún equipo debería privarse o sea todos los equipos deberían hacer un jornal clave una vez a la semana es corto nuestro equipo dura muy poquito tiempo son 20 minutos 15-20 minutos dedicados con el café a leer un artículo una vez a la semana cada uno está obligado una vez incluso a veces lo hacíamos dividiéndonos las revistas de manera que uno revisaba una revista otra a otra ahora ya lo hacemos según lo que tenemos porque todos tenemos artículos para leer y esto pero creo que es interesante que todos los equipos se acostumbren a esto no sé Clara tú qué opinas si totalmente de acuerdo poco que nadie vale pues leo otra pregunta que hay en el chat excelente trabajo estoy actualmente de Rafael estoy actualmente en la fase de considerar la publicación de un artículo sobre mi tesis de máster y vuestras presentaciones han aclarado varias dudas y me han brindado el ánimo necesario para enfrentar lo más desafiante de decidirme a publicar esto por supuesto implica tener la confianza en la relevancia e interés del tema tratado y los resultados obtenidos agradezco enormemente vuestra ayuda ánimo Rafael bueno yo creo que como ha dicho ha dicho Alberto hay tantos temas que son de interés y que todavía no se ha hecho suficiente investigación y en cualquier caso no te preocupes que si la revista las colombillas consideran que no que no es de interés te lo van a decir te lo van a decir rápido pero siempre hay un hueco en alguna en alguna de ellas yo creo que lo que ha dicho Clara es muy importante ver en esas páginas que te orientan para 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 publicar tu artículo según el título eso eso es muy interesante en muchos casos y luego no desalentarse ante un rechazo porque esto no es la línea editorial de la revista porque verdaderamente es eso no es la línea editorial de la revista hay algunas revistas además por ejemplo el palliative medicine ha cambiado mucho su línea editorial entonces ahora publica unas cosas que a ti te pueden parecer mejor o peor pero que son la línea editorial si te lo rechazan intenta en otra y busca otra no sé si Clara quizás porque me ha gustado mucho lo que has dicho de estas páginas y creo que es un recurso que utilizamos poco y sobre el desaliento cuando te rechazan los artículos sobre todo creo que es interesante que comentaras algo si fijaros que en promedio está estudiado que un artículo se rechaza cuatro veces antes de ser aceptado en la primera decisión entonces no os desaniméis porque si os rechazan una vez está súper bien si os rechazan cuatro veces estáis en el promedio o sea que ánimo yo os tengo que decir que a nosotros nos dieron un premio al mejor trabajo publicado en la EAPC en la europea y ese artículo había sido rechazado tres veces antes tres veces y nos dieron el premio al mejor artículo tranquilos que se trata de elegir la revista adecuada para ese artículo hay esperanza bueno ¿a quién más? en el chat ahora mismo no hay nada ¿alguien quiere compartir algo de ayudador? ¿alguna? quizás alguien que haya bueno pues que se haya enfrentado este reto de publicar y que se haya quedado con alguna duda o quiera compartir su experiencia bueno pues yo si me permitís ya que estáis haciendo muchas referencias a Paleotic Medicine y alguien habla de su tesis yo lo que cuenta el doctor Alberto Alonso yo defendí hace poco mi tesis doctoral también y el artículo que me dio acceso a ella lo hice por compendio de artículos y el artículo que publiqué fue un cualitativo un análisis cualitativo en Paleotic Medicine precisamente lo mandamos además como primera opción ¡todo adiente! era un poco el todo o nada aquello era un poco el todo o nada y nos salió estupendamente uno de mis directores de tesis no, venga que sí vamos a intentar lo que tal y cayó nos pidieron una mayor revisión primero luego una minor bastante adecuada era un trabajo mucho más amplio lo tuvimos que reducir bastante por el contenido de la de la revista entonces pues bueno lo que comentáis salió muy bien y sí se afectó con variaciones que bueno se vieron como muy sensatas vaya o sea que genial pues enhorabuena niño eres un valiente un ejemplo a seguir hay veces que nosotros mismos nos ponemos en el camino y nos ponemos nosotros mismos el no antes de intentarlo y es verdad que intentarlo por supuesto si te han admitido el artículo es que el artículo era muy bueno tiene un factor de impacto alto pero lo que me refiero yo es que la línea editorial de la revista va mucho por ahí por un artículo cualitativo por revisiones sistemáticas por eso ha apostado para la de medicina y bueno uno tiene que ver la línea editorial pero te aseguro que tu artículo no lo he leído pero te lo animo lo le doy Emilio fue un análisis cualitativo un post-COVID en residencia o sea que te puede imaginar por donde iba vale vale pues pero era bueno porque la revista ya sabéis que tiene un impacto de 4.5 ahora y que realmente es una magnífica revista en variativos que siempre ha guardado una una excelencia para todos los artículos que se han publicado allí ¿alguien más? yo no sé Alberto bueno tú has empezado un poco hablando del tema ¿no? de por qué hay que investigar en cuidados paliativos pero igual ¿cómo se te ocurre que podemos incentivar que se investigue más en cuidados paliativos? de verdad que yo creo que lo fundamental es fijarse en lo que hacemos todos los días es increíble pero todavía no sabemos cuál es el perfil de paciente que estamos viendo en muchos sentidos ¿vale? por ejemplo las medianas de seguimiento están sin investigar y serían esenciales para valorar hasta dónde tiene que trabajar un equipo domiciliario ¿no? ¿cuánto es lo bueno de un equipo domiciliario? relacionarlo con el lugar de muerte es fundamental es decir cuántos pacientes por término medio ya sabéis que todo esto está relacionado con el lugar de elección del paciente y eso pero son datos relativamente sencillos de ninguna investigación es fácil pero son datos relativamente sencillos que aportarían mucho mucho a los equipos que nos rodean porque nos dan una referencia para decir mira lo estoy haciendo como la media o no lo estoy haciendo igual y esto es muy interesante ¿no? la definición de los síntomas por ejemplo tratar de definir cómo estamos hablando con los síntomas cómo distinguís una astenia y una disnea muchas veces cómo lo hacéis en la práctica clínica ¿no? todas esas pequeñas cuestiones son esenciales y van a ser publicadas si lo hacéis la clave es escribir el protocolo saber exactamente qué queréis hacer y no penséis que por pequeña que sea la cuestión eso es poco importante lo peor son las cuestiones grandes que es la que nos lleva a equivocarnos mucho las cuestiones pequeñas generalmente porque están ahí o sea ¿cuál es la mediana de supervivencia en la que han evolucionado mis pacientes desde que ha empezado el equipo hasta ahora? pues es una pregunta muy interesante ¿sabes? y que si tienes mínimos datos pensar que las investigaciones nos tienen que llevar también al trabajo diario qué es lo que estamos haciendo y cómo evoluciona lo que hacemos esto es lo más interesante porque nos responden a nuestras preguntas y además nos permiten mejorar que es para lo que para lo que hacemos recordar para qué hacemos un TPM para qué hacemos un TPP para saber cómo progresar en el futuro y eso es el sentido de la investigación también en el chat bueno aparte de muchos mensajes dando las gracias Rafael nos vuelve a decir quizá antes de decidir me ponen a otra revista he hecho un vistazo a los artículos que han publicado recientemente como pistas sobre la línea editorial hazlo por mí pero quizás a veces en vez de esto la inercia nos lleva a ver primero el factor de impacto o sea el factor de impacto a ver es importante no todos queremos tener el mayor factor de impacto en la revista pero mucho más importante que el factor de impacto de verdad es qué línea editorial tiene la revista muchísimo más importante si sabéis de las revistas por eso os digo que los journal clubs os aseguran a esto si sabéis os ayudan a esto si tenéis una investigación cualitativa pues es que es verdad que el Paleo Tick Midi se dedica mucho a esto bueno pues apuntar ahí y ver lo que antes han publicado esto es interesante es igual que el otro tampoco es para obsesionarse el factor de impacto pero es otro factor a tener en cuenta porque oye uno cuando acaba la investigación sabe hasta qué punto es bueno lo que ha hecho ¿no? y bueno pues sabéis que hay cosas del New England y cosas más modestas ¿no? pues ahí os tenéis que medir pero de todas formas lo que ha dicho antes Emilio es muy importante apuntar alto que tiempo de rechazo tendréis fíjate hasta cuatro posibilidades ¿no? según Clara yo tengo una pregunta Alberto cuando yo empecé a escribir hace un montón de años la verdad me dijeron que una clave para que una revista publicara tu artículo también es que entre las referencias bibliográficas que tú incluyes en este artículo que quieres publicar en esa revista estés citando artículos publicados en esa revista por ejemplo si yo quisiera publicar con vosotros con medicina paliativa pues que una clave de éxito entre otras muchas que habéis comentado por supuesto sería incluir entre mis referencias bibliográficas artículos de medicina paliativa ¿esto sigue siendo así? ¿esto es así? ¿lo miráis? Pues mira eso ha llevado a muchos problemas por ejemplo revista clínica española perdió de repente todo su factor de impacto por hacer mucha autocitación es decir porque los autores los revisores bueno la línea editorial exigía a los autores poner artículos de esa revista cuidado con eso está bien poner artículos pero no seáis exagerados las autocitaciones es decir las citaciones de la propia revista en los artículos que eligen son peligrosas para la propia revista o sea si tú ves que todos los artículos se está citando en medicina paliativa pues la gente que hace la revisión de PADMED te va a decir mira esto es autocitación estáis exigiendo a los artículos entonces no se usa tanto como te lo exigían antes ahora un revisor un editor se cuida bastante de hacerte esa aseveración por escrito pero bueno no está mal hacer una citación bueno alguno no muy bien queréis comentar algo más o preguntar algo más aprovechar ahora que tenemos que tenemos aquí a Alberto ¿no? bueno pues un último consejo Alberto para para que nos lancemos a escribir mi consejo es pensarlo ir desde los journal club que es lo más interesante hay cosas pequeñas que se pueden hacer empezar por lo pequeño pero de verdad pensar esto no es una elección esto es algo que tenemos que tener todos los equipos de verdad al principio os llevará al congreso luego os llevará a conocer gente a ofreceros otros equipos de investigación y eso realmente evita la soledad de los equipos y la soledad de las personas y facilita de verdad una sensación de orgullo por lo que estás haciendo todos los días así que no creo que sea una elección de verdad que os lo digo que creo que nos tenemos que poner todos a ello porque de todos de todo depende los cuidados paliativos de eso dependen los cuidados paliativos de que podamos publicar cosas Genial pues muchísimas gracias hay unos últimos agradecimientos en el chat y una persona dice Carolina dice muy interesante quedamos motivadas muchas gracias así que objetivo conseguido bueno gracias a todas las personas que os habéis conectado y que habéis mostrado interés en la sesión sobre todo gracias a los ponentes que hemos tenido bueno Tala no es tarde pero supongo que lo verá después muchísimas gracias Alberto por mantener esa revista que es la nuestra la de nuestro estado español vamos yo al menos la siento siento que es la nuestra y bueno y por supuesto por la charla que nos has dado súper interesante muchísimas gracias y bueno hasta la próxima hasta la próxima chao gracias a todos chao chau chau